Bueno, ahora estamos en la licitación de un diagonal LPL, diagonal 030, diagonal 2019 para la adquisición de dos compactadores de basura para el municipio de Tepatrano, Mayoros, Talisco. Este es el licitado de asistencia. Estamos en lectura. Ciudadana Norma de Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Licenciada en Contraloría Pública Arcelia Carranza de la Mora. Presente. Licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Y licenciado Salvador Hernández Cedillo. Hay coros, malditos. Comentarles, hay tres empresas que están participando. Una es importadora y exportadora de equipos municipales de SADCB. La número dos es ingeniería metálica y maquinaria mexicana de SADCB. Y la tercera es equipos y metal mecánica de occidente de SADCB. Entonces vamos dando inicio conforme fueron llegando. Víctor Manuel Salazar. ¿Quieres pasarle los sobres? Pásame la propuesta en honor. La técnica. ¿Tiene alguna onda? ¿Los sobres venían afuera? Ahí están. Pásale. Llenme acá. ¿Le hacían una? Aquí está. ¿Me parece como regalación de horas? ¿Ya ven bien? ¿Ajá? ¿Puedo? ¿El filtro vamos a proteger en el lugar? ¿Puedo? 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 Este es el acta constitucional. y la copia del acta viene... ¿Qué pasa? Está completo. Aquí está la original. La copia está en esta parte. El cartón... El cartón... El cartón... El cartón... ¿Está bien? ¿Está bien? También se trae la copia de la identificación. ¿Qué más? ¿Curricium de la empresa? ¿Por qué? ¿Qué viene? ¿Carta de compromiso de entrega? ¿Carta en cuanto al tiempo? Cuatro, sí. Carta de distribución y respaldo. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué viene de la técnica? La técnica... No cuesta técnica, no cuesta. ¿No cuesta? Gracias. Gracias. ¿Carta de proposición en este plato? Declaración de integridad y integridad en este plato. Gracias. 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 La propuesta económica son 3.753.927.99. En letras son 3.753.997. 927.99. 927.99. ¿Quién la va a penarra? Gracias. Muchas gracias. El siguiente sería Yesenia, de Ingeniería Metálica. Gracias. 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 de ustedes los que quieran firmar la propuesta de IMEX en todas las hojas nomás que no tape ninguna cantidad la coca la acelera ya está parado ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser? vamos a dar lectura al acta de la apertura de la propuesta de la licitación pública local ADQ-LFL-30-2019 para la adquisición de dos compactadores de basura para el municipio de Tepetlán de Morelos Calixto siendo las 11.13 horas del día 17 de diciembre de 2019 en la sala de juntas de la dirección de produría de Tepetlán de Morelos Calixto ubicada en la avenida Matamoros número 814 local 7 colonia centro en Tepetlán de Morelos Calixto y con fundamento en el artículo 63 fracción primera de la ley de compras gubernamentales enajenaciones y contrataciones de servicios del estado de Jalisco su municipio así como el artículo 163 165 del reglamento de compras de bienes y contrataciones de servicios para el municipio de Tepetlán de Morelos Calixto se dio inicio a la apertura de propuesta de la licitación pública local ADQ-LFL-030-2019 correspondiente a la adquisición de dos compactadores de basura para el municipio de Tepetlán de Morelos Calixto estando presentes los servidores públicos e integrantes del comité de adquisiciones la ciudadana Norma del Carmen Orozco González la regidora presidente del comité de adquisiciones el ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez en representación del presidente de Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepetlán el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable el ingeniero el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla presidente del Colegio Tepatilense de Ingenieros Civiles de Jalisco hace la licenciada en Contralidad Pública Seria Carranza de la Mora titular del órgano interno de control el licenciado Salvador Hernández Cedillo encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero el licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez asesor turístico vocal permanente de este H y comité de adquisiciones el ciudadano Fernando Plasencia Ñigue director de Produría Municipal así como los invitados la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora Regidora el licenciado José Fabián Martín Villalobos jefe de aseo público el licenciado de la Administración Gonzalo Navarro Lupercio coordinador de recolección y disposición de basura ambos servidores públicos del presente Ayuntamiento como área requeriente se presentaron importadoras importadoras y exportadoras de equipos municipales de César su propuesta económica fue de 3.753.927.99 ingeniería metálica ingeniería metálica y maquinaria de CADCB la propuesta económica fue de 3.721.570 pesos equipo y metal mecánico de Occidente CADCB para su propuesta económica fue 4.047.588 pesos siendo las 11.35 horas del día se dio por terminar la sesión cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la alineación ADQ diagonal LPL diagonal 30 diagonal 2019 informando a todos los presentes que el fallo se realizará el próximo martes aquí no, es el próximo jueves jueves 19 19 de la presente anualidad en punto de las 16 horas en la sala de junta de proveeduría municipal ubicado en el local número 7 de la central camionera y publicado también en www.tepetilan.gov.mx diagonal proveeduría diagonal licitaciones ahí va a estar también publicado para que uno pueda asistir entonces se pone a su consideración en la acta con la modificación esta clase ya que la modificamos gracias y el de paramos sí, claro pasa su firma de una vez de una vez de una vez ahí pasa para más rápido ahí va a estar lo que voy a decir que se pone a su consideración y si me dice que se lo dé por escrito me da, me da, me da 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 me da, 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 me da ¿Nos podrá acompañar Víctor Manuel? ¿Nos podrá acompañar? 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 ¿Nos podrá acompañar?